¡Ven el suelo, ven el suelo! ¡Ven el suelo! Este es el impactante plan de emergencia antibalazos que realizan los pequeños del jardín infantil Mariano Puga, ubicado en el límite entre las poblaciones de La Legua y La Legua Emergencia. ¿Se imagina a su hijo gateando para evitar ser alcanzado por una bala? Es la situación que deben vivir estos pequeños cuando cae la noche y comienzan los disparos en el sector. El rostro de estos niños refleja la inocencia propia de su edad, etapa de la vida que han conocido uno de los lados más amargos de la sociedad, la delincuencia. Este jardín infantil perteneciente a la Fundación Integra tiene alrededor de 50 niños, todos bien preparados para las balaceras que se producen entre las poblaciones. La última vez que lo ocupamos fue la semana recién pasada, simplemente el día jueves tuvimos una situación ahí bien fuerte, de balaceras por un tiempo más o menos prolongado, duró aproximadamente una hora. Estos episodios generalmente se producen en la tarde, más bien tarde-noche, alrededor de las 5 y media, 6 de la tarde. En México ocurrió una situación similar. El país azteca es conocido por su alto nivel de narcotráfico, donde los tiroteos son pan de cada día, sobre todo en poblaciones de riesgo social. Ponga atención a estas imágenes, donde una profesora proteja a sus alumnos de los tiroteos cruzados entre pandillas. El simulacro que es realizado tres veces al año muestra la preocupación de un grupo de profesionales que a punta de cánticos hacen que los momentos de mucho temor sean una rutina de juego. Aparentemente la persona que está más accesible al exterior, la primera que escucha las balaceras, da aviso inmediato a las salas para activar el ejercicio. El segundo paso es tranquilizar a los niños, claro, y luego con el ejercicio del gateo imitando a algún animalito, ya sea un gato o un perrito, los llevamos a la zona de seguridad que obviamente es el baño. Juegos cruzados que pueden impactar a estos pequeños. Niños que sin tener culpa alguna son inocentes víctimas de una sociedad que ellos recién están conociendo. Ponga atención al simulacro. Ponga atención al simulacro. ¡Miau! ¡Eso, eso, eso! ¡Túme, túme, 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 túme. ¡Vamos, vamos! ¡Túme, túme, túme! ¡Miau, miau! ¡Ya! ¡Eh, eh, 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 eh! Es la inocencia de estos pequeños que ha sido marcada por una sociedad sin ley que ve en lugares públicos verdaderos campos de batalla por la droga y la delincuencia. Una población donde pequeños como estos niños no tienen por qué escuchar el sonido de las balas.